Y ahora sí, damas y caballeros, el primer lugar es para Bocas del Toro, Ismael Romero Miranda. Gabriel Acano de Chiriquí. El ganador del concurso nacional de oratoria, Keivo Languales Meduca 2009, es Carlos Sandaña. Si tienes sueños, te propongo luchar por ello. Durante los últimos cinco años, Keivo Languales Panamá ha experimentado la satisfacción de compartir el éxito de nuestra juventud y verlos triunfar. Más de 4,500 estudiantes han dicho presente a un concurso que les ha cambiado sus vidas, convirtiéndose en embajadores de oratoria dentro de sus escuelas, comunidades y provincias. Con una inversión de más de medio millón de dólares anuales en premios, el concurso nacional de oratoria es el evento estudiantil más esperado e importante para nuestros jóvenes, quienes son sin duda el futuro de nuestra patria. El arte de la oratoria permite a la juventud que sus voces sean escuchadas en todo el ámbito nacional. La experiencia en oratoria, ¿qué cambios produjo en ti? El talento principal que uno desarrolla en el concurso es aprender a expresar. Profesionalmente te da la opción de tener armas en tu mano que en el futuro tú sabes que te van a servir, estás seguro de eso. De ahí en adelante me fui convirtiendo en una persona un poco más social de lo que ya lo era, incentivando a otros estudiantes en diferentes concursos a demostrar su talento y a demostrar que en Panamá sí se vale la pena estudiar. ¿Qué deseas aportar a tu país? Yo deseo aportar a mi país una conciencia cívica en donde las personas sean valoradas por la categoría y calidad humana que lleven en sí mismos. Toda gran idea que les pueda contribuir al desarrollo de la población estudiantil, la cual es el futuro y el porvenir no solo de nuestra nación, sino a nivel mundial. ¿Por qué la empresa privada debe apoyar esta iniciativa? La empresa privada debe apoyar esta iniciativa porque el mundo para el cual nos estamos preparando es un mundo basado en la educación y en la formación integral del ser humano. Porque ellos tienen el recurso y deben tomarse un poco más a pecho los valores de la otra persona y darle la oportunidad a aquellos jóvenes que no tienen los recursos de que su voz sea escuchada por todo el país. Porque es allí donde se fundamenta principalmente la base del éxito de nuestra sociedad con aquellos jóvenes que forman parte del porvenir de la misma. Este certamen capacita y prepara a cientos de estudiantes y educadores cada año con charlas y talleres que los dotará de herramientas útiles para su participación en el concurso y que redundarán en su beneficio personal. ¿Qué provecho obtiene de las capacitaciones a los estudiantes? Muy enriquecedora porque podemos tratar de lograr que los estudiantes puedan aprovechar al máximo todas las técnicas y estrategias que nos brindan estos talleres y seminarios. ¿Cómo evalúa los resultados del material impartido a los participantes? Realmente es increíble verlos crecer de la manera en que lo hacen tanto su presencia en el escenario, su manera de expresarse, su manejo como personalmente, como ellos crecen, se llegan a conocer ellos mismos más logran a potenciarse en todas sus habilidades. Fue positivo, fue un trabajo en conjunto entre los estudiantes y los facilitadores. ¿Tiene nuestro país esperanza en su juventud? La calidad de nuestros estudiantes es calificada por jurados de gran prestigio profesional. ¿Qué proyección tiene nuestro país con líderes salidos de oratoria? Con líderes salidos de oratoria tenemos una proyección halagüeña, prometedora hacia el futuro. Porque mira, se trata de muchachos que se preparan, que estudian, que hacen de la palabra su barro para moldear ideas basadas en ideales, en estudio, en conocimiento. Nos devuelve la esperanza porque todavía los jóvenes se aplican a la lectura, al argumento, a convencer a través del discurso. En primera instancia le está dando la oportunidad al joven a prepararse, a capacitarse, a tener por lo menos el dominio del arte de la comunicación que abre muchísimas puertas y sencillamente posicionarlo como futuros profesionales y personas de gran valía. Los efectos positivos al asumir nuestra responsabilidad como empresa identificada con nuestro país se traduce en posicionarnos en la mente de las nuevas generaciones, sus educadores, sus familias y su comunidad. Panamá crece cada día frente al mundo y el progreso de una nación se fundamenta en la educación. Hoy, cuando el país apunta mejores rumbos, el concurso nacional de oratoria se convierte cada año en el proyecto educativo que llega al corazón de toda una nación y que impulsa a los nuevos líderes que necesita Panamá. ¡Súmate al éxito de nuestra juventud y nuestra nación! ¡Súmate al éxito de nuestra juventud! ¡Súmate al éxito de nuestra juventud! ¡Súmate al éxito de nuestra juventud!